La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó vales y kits del programa Cirugías de Miopía y Astigmatismo a Bajo Costo, que facilita a la juventud tlaxcalteca el acceso a la salud visual. En una primera etapa se realizarán 150 cirugías a jóvenes de 32 municipios, con un subsidio del 60% al costo real de la intervención, informó la mandataria estatal. Que los jóvenes sepan que la mano de su gobernadora está para ustedes. Los primeros 150 jóvenes en 15 días llegaron 150 jóvenes. Vamos por muchos, muchos, muchos más. Porque esto también cambia la vida de las personas. Muchos de ustedes quizá usan lentes desde niños y hoy pues ya no van a tener que usar lentes, ni comprarlos, ni estarlos perdiendo, ni buscarlos, ni a la hora de nadar, a la hora de bailar. Inviten a más jóvenes. Ustedes van a sentir un verdadero cambio en sus vidas y una nueva historia en sus vidas. Y quiero que muchos jóvenes tengan esa oportunidad también de acercarse, de tenernos la confianza y de que tengan una nueva historia en sus vidas. En su intervención, la directora del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, Lucero Morales Zompa, informó que el estigmatismo y la miopía son los padecimientos más recurrentes en las personas y en muchas ocasiones nos atiende por limitantes económicas. El día de hoy arrancamos en la primera etapa del programa Visualizando tu futuro. Asimismo, informarles a todos los jóvenes que tienen ese deseo de realizarse su cirugía, que debido al gran interés que mostraron en esta convocatoria y a que ya tenemos personas en lista de espera que están esperando la segunda etapa y por indicaciones de nuestra gobernadora, este será un programa permanente que durará todo el año. Gobernadora, muchas gracias por demostrar una vez más que es una gran aliada de las juventudes tlaxcaltecas. Las primeras intervenciones quirúrgicas están programadas para el próximo 26 de febrero y estarán a cargo de especialistas con más de 20 años de experiencia. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias.